¿En qué idioma crees que se comunican los líderes mundiales cuando se reúnen en encuentros globales? En inglés, por supuesto. Instituto Profesional EATRI, la universalidad del idioma. Astrid Christensen, alumna EATRI, interpretariado de enlace en inglés. ¿En qué idioma crees que se comunican los líderes mundiales cuando se reúnen en encuentros globales? En inglés. En inglés, por supuesto. Instituto Profesional EATRI, la universalidad del idioma. Visítanos en www.eatri.cl ¡Vamos!